Aquí viene, aquí viene, aquí con el caballo Aquí con el caballo Si la empujas que se vaya para abajo, si no se trampió, recoge su urbita y se va Sale Y si se trampió, nos gritas para que vengan con ponemos Ya estás brother No, al rato, entonces aquí me quedo Eso Estas son trampas muertas Trampas muertas Así se le llama Trampas muertas Vamos a poner trampas para la vaquita que se nos peló del potrero El potrero Ahí estira Aquí pusimos otra Pero si, aquí si entra Ejemplo que yo soy la vaca Aquí entro y mocos Y me salto Y me salto Y me salto Y me salto Y ya está. Sí, está feo, está feo el monte. ¿Otra? Yo me quedo por ahí para espantarla. Que se vaya toda la barranca. Yo me la llevo. ¿Cuántas son? Una, dos, tres. No, son cinco, güey. Cuatro, sí, cuatro. Sí. Sí. Ahí está otra. ¿Yo una vez me quedo ahí? Ajá. Entonces. Ajá. Ajá, entonces por acá me acomodo. Sale. Y la empujas que se vaya para abajo. Si no se trampió, recoges tu hirvita y se va. Sale. Y si se trampió, nos gritas para que vean los funcionarios. Ya estás, brother. No, al rato. Entonces aquí me quedo. ¿Ya lo agarraron? ¿Ya lo agarraron? Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí con el caballo. Aquí con el caballo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Piche toro. parió el caballo y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tres una mochila Tlacuache? No sé Tlacuache ¿Tres una mochila Tlacuache? ¿Tres una mochila Tlacuache? ¿Tres una mochila Tlacuache? Sí ¿Tres una mochila Tlacuache? ¿Aguéron? ¿season a grabaste? Espero que sí ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!